El Departamento de Investigaciones detuvo a dos personas involucradas en un supuesto hecho de hurto a un convento en Guairá. Ambos contaban con orden de captura. Del poder de uno de estos fue incautado supuesta marihuana. Se procedió al allanamiento de una propiedad privada en coordinación con personal de investigación de Guairá. En prosecución, un hecho de hurto agravado que había ocurrido el 31 de enero en la zona del Departamento de Guairá. Ya manejamos esa información justamente días anteriores. También procedimos a la prevención de esas personas y la incautación de un vehículo que también había sido utilizado en el hecho. De esa oportunidad fueron víctimas las hermanas denominadas hijas de San Camilo, de un convento, donde se habían llevado importante cantidad de dinero en efectivo, tanto en dólar, guaraníes y euro. Por suerte se logró encontrar algunos indicios que guardan relación al hecho que se está investigando. Acá en la ciudad misma de Encarnación estaban hospedados ellos. Al día anterior nosotros también procedimos a la prevención de esa persona y la incautación del vehículo que también había sido utilizado en el hecho. Ahora, esta última prevención, o la anterior que esta dio bien, ¿sería por hecho de hurto de batería, comisario? Ah, sí, no. Es un caso de hurto de batería que había ocurrido acá en la ciudad. Una persona con antecedentes por el mismo hecho. Ahora, retenernos, comisario, por favor, el nombre de la mujer y el hombre que fue detenido. El señor detenido en este caso es Augusto Formilli. Y la mujer que había sido detenida con ella en ese lugar es por la otra causa, por la ley mil transparente, por posesión y tráfico de estupefacientes. Este procedimiento fue logrado mediante el trabajo en conjunto entre la División de Investigaciones de Itapúa y la del Departamento de Guairá.